Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 10 de junio y publicadas en lasdosorillas.co. La primera de ellas se titula Uribe dice que no inventó lo de no heterosexuales. El expresidente Uribe, a raíz de los comentarios que he hecho en mi columna diaria en ADN sobre la manera civilina como su candidato a la presidencia no acepta el matrimonio homosexual, así haya sido garantizado por la Corte Constitucional, y del uso de la despectiva y estigmatizadora denominación para los homosexuales por parte del uribismo, de llamarnos, comillas, no heterosexuales, cierro comillas. Me ha enviado un mensaje muy significativo a mi correo el día 7 de junio a las 4 y 18 minutos de la madrugada que dice así, comillas, hombre Gustavo, publiqué la carta que envió un grupo que se denominó no heterosexual. La denominación no es mía. Álvaro Uribe Vélez. La segunda, que se me quedó en el tintero, se titula Todos cuestionan a Hidroituango. Cuando a finales de abril comenzamos a cuestionar a Hidroituango, cayeron rayos, centellas y maldiciones sobre este comentarista diario que se siente orgulloso de sus ancestros antioqueños. ¿Qué no me dijeron? ¿Qué no me siguen diciendo algunos mensajes por redes? Pero en la medida en que pasan los días, el coro y los focos de cuestionamiento a la forma como fue manejada la información, a la manera nada ortodoxa como se tomaron determinaciones para ganarse unos pingües pesos, y el peligro que la presa encierre en sí misma, donde llegare a reventarse, tanto por parte de la ONU como por parte de un equipo de ingenieros militares del ejército de los Estados Unidos y de la sociedad colombiana de ingenieros, hace pensar que no hay tal odio por Antioquia. Lo que hay es un serio cuestionamiento a lo que hicieron, y a la manera como quisieron defender la equivocación. Y la tercera y última, que se me quedó en el tintero, se titula, En Cali importaron a Andrés Villamizar. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, importó desde Bogotá a Andrés Villamizar, quien por varios años desempeñó el cargo de director de la Unidad Nacional de Protección y ha servido también en otros cargos en el distrito. Lo llevó a Cali para que asumiera la Secretaría de Seguridad de esa ciudad, tan aporreada por el crimen, el atraco y la sensación de permanente inseguridad. Por supuesto, los recalcitrantes caleños, tan regionalistas a la hora de verdad como los paisas, pusieron el grito en el cielo, pero en tratándose de un tema tan controversial y difícil de manejar, y habiendo dado demostraciones villamizar de su habilidad para salir airoso de todos los momentos difíciles que ha tenido que superar en el pasado, lo mejor es darle un margen de espera y de resultados, y guardar el orgullo bayuno en el cuarto de San Alejo.